Santander, con 2.400.000 habitantes, es el departamento modelo en la lucha contra la pobreza en el país. Juntos en Santander es mucho más que una estrategia, es un compromiso de vida por la dignidad humana. Como ejemplo del compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, todos los municipios de Santander hacen parte de la estrategia Juntos. Se identificaron 32.411 familias en condición de pobreza extrema. Hacemos un seguimiento a las familias para ver qué prioridades y necesidades tienen. Es importante resaltar que Santander es pionero en la vinculación de los departamentos a la estrategia Juntos y actualmente el modelo de funcionamiento de los programas ha sido replicado por diferentes administraciones departamentales en el país. Uno de los logros básicos o de los que más estamos priorizando aquí en Bucaramanga es en la parte de educación con la Universidad del Pueblo, como lo reforzó el alcalde, y en la parte de salud con el programa de Izabú en su barrio, que tenemos ya 7.540 familias. Con la creación de redes sociales de apoyo municipales, la administración de Horacio Serpa estimula la conciencia social y articula la estrategia Juntos con los programas del departamento. 286 cogestores trabajan día a día con los santandereanos más pobres. En este momento todos los municipios de Santander están vinculados a la estrategia y nosotros, desde el gobierno departamental, ejercemos una especie de tutoría, si es que así se puede llamar, de orientación, de crear allí también en el núcleo local el compromiso para sacar adelante este propósito. La educación ha sido un eje prioritario dentro del plan de desarrollo del departamento. 93% de cobertura y un analfabetismo de casi 0% evidencia el compromiso y dinamismo de la administración de Horacio Serpa con las familias más pobres. 75.000 iletrados que llaman ahora el departamento de Santander, hoy no lo serán dentro de 12 meses. Con el programa Vivienda para la Vida, cerca de 20.000 santandereanos pudieron adquirir una vivienda digna. El 95% de la inversión social está orientado hacia las familias CISBEN 1 y 2 y desplazadas. Me siento muy satisfecha porque he tenido muchos beneficios de la estrategia Juntos en lo que es como en la salud, en la educación, en la bancarización, en el ahorro. Coherencia, promoción de la estrategia y el rol armonizador del departamento son aspectos que describen el sello que le ha impuesto Santander a la estrategia Juntos.